Hola, buenos días. Estamos en la plaza de ganado de Tuliaca, donde aquí se reúnen los ganaderos de la región cada domingo a partir de las 3 de la mañana más o menos. La región Puno es una de las principales regiones ganaderas y productoras de leche de nuestro país. Está entre las 5 primeras regiones productoras de leche y principalmente se da la producción de leche en las provincias de Melgar, de Huancané y de Puno. Bueno, estamos aquí, hemos estado conversando con algunos de los productores, de los ganaderos, de la gente que también se dedica a producir la leche para compartir un poco su situación. Así que los vamos a invitar a conversar un poquito con la señora Hilda, si les parece. Acompáñenme por aquí. Señora Hilda. ¿Muena? 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 La señora Hilda ha venido con su vaquita. ¿Usted de qué zona es? De Asangaro, de la zona de Achaya, ¿cierto? La señora Hilda nos estaba contando que tiene cuatro vaquitas, ¿verdad? Ajá. Y que produce leche. Que produce leche. Ajá. ¿Y cómo alimenta sus vaquitas, señora Hilda? No caigo para difícil, ya que huacai alimentan algo para difícil, porque bastante micona también con costoso, y micona más. Es capaz por lo que vale, no caigo. La señora Hilda nos está contando que le resulta difícil alimentar a su vaquita, que ella consume mucho, que sin embargo trata de alimentarla con pasto natural, ¿no es cierto? Sí, pasto natural. Nos comentaba usted, decía ella que tenía muchas dificultades para vender su leche, ¿no? Que vende su leche más o menos a 80 céntimos el litro, y que eso apenas cubre, ¿no? Todo el costo de producción, todo el trabajo, todo el pasto. Ajá, ajá. Sin embargo, usted también nos contaba que la leche que se produce aquí es leche pura, nutritiva. Naturales, naturales, de la vaca. Alimenticia. Ajá. No caigo ya no para la vaca, estamos no hay que más. Mejor a la vaca, para más ashka, agua caigo, más ashka lechíos, que no hay que más no caigo. Y la señora Hilda nos está contando que necesitaría apoyo del Estado para mejorar su producción, para tener más vaquitas, para tener mejor forraje, alimento, para que pueda producir una mejor leche, ¿no es cierto? Ajá. Señora Hilda, usted se ha enterado que la leche gloria, ¿no es cierto?, que vende a nivel nacional, ha estado engañando a la gente, vendiendo, ¿no es cierto?, una latita que decía pura vida, vendiéndolo como leche, cuando en realidad era leche en polvo, importada, combinada con otras cosas. ¿Qué le parece eso a usted? Sí, sí escuchaba la noticia. La señora Hilda nos comenta que le parece una injusticia, ¿no?, le parece muy mal que grandes empresarios que tienen mucho dinero, vendan una supuesta leche cara a la gente, ¿no es cierto?, engañándola, y que ellos que producen leche pura, fresca y nutritiva, con vaquitas que están alimentadas con pasto natural, ellos estén en una situación de pobreza, ¿no es cierto?, que no tengan ningún tipo de apoyo y tengan muchas dificultades para vender su producto. Eso, señora Hilda, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, más bien, ama con Kawaengistio, ya. No, no les vamos a olvidar, muchas gracias. Esa es la historia de la señora Hilda, con su vaquita que está aquí en la Plaza de Ganado de Juliaca. Vamos a conversar también con el señor Roberto, si me acompaña por aquí. Bueno, si yo estaba, muy buenos días. De Lampa viene el señor Roberto. Con el señor Roberto estábamos comentando un poco cómo es la situación de los productores de leche, ¿no? Y usted comentaba que cuando la Gloria viene a comprar la leche, ¿a cuánto más o menos está comprando el litro a los productores? Está comprando a un, digamos, 90 centimos un sol. 90 centimos un sol. De acuerdo a la grasa que tiene la leche. Ah, evalúa la grasa. Ajá. 90 centimos un sol. Y sin embargo, el tarro de leche se vende a, en Puno, 3.50. Pero el tarro de leche no es un litro, ¿no es cierto? O sea, si hacemos una proporción, el litro de leche, Gloria estaría vendiéndolo a la gente a 6, 7 soles, ¿no es cierto? O sea, miren ustedes, a la gente, a los productores de leche, la Gloria les compra a 90 centimos un sol en el mejor de los casos. Y a nosotros, Ciudadanos Consumidores, nos la vende a más o menos 7 soles. Imagínense la enorme ganancia que tiene esta empresa, ¿no? Y usted me decía, ¿hay algún tipo de apoyo del Estado para los productores de ganado, de leche? ¿Cómo está su situación? Mira, bueno, señora Verónica, yo lo digo en la franqueza, creo que el Estado casi no apoya, digamos, en zonas rurales. Prácticamente olvidamos, empezando, digamos, en nuestro gobierno local, terminando en el gobierno central. Nosotros queremos, ¿no? Queremos un proyecto netamente que se dedica a la producción del campesinado. Y un apoyo. ¿Y qué necesitarían? ¿Qué tipo de proyectos? Porque eso sería el mezclamento genético, porcentaje con un 100%, y el mezclamento de pastos cultivados, y también el mezclamento de avenas, potasias. Claro, eso significaría proyectos de riego aquí en Púrlo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Claro, porque ustedes no tienen riego. Bueno, yo no, la avena, yo no entrosaría. ¿Cómo es lo que pasa? Donde sale el río, de las provincias en las orillas del río, y los que no están beneficiados, están aislados del río, el río ya no llega. Para que la gente entienda, ¿qué significa que no tengan riego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la producción del ganado? Cuando no hay riego... Cuando no hay riego, no hay producción de ganado. Claro. El río en el ganado, me disminuye. Claro. El base es el agua para la producción de leche. La vaca produce más leche, el agua. Para tener una buena producción de pasto natural, de... Cuando riego pasto natural, digamos, que es, simplemente bota la grasa. Ah, claro. Si metemos un poco pastos cultivados, y la vaca ya baja la grasa. O sea, cuanto más riego, más pasto natural, y la leche es más rica, con más grasa, con más nutrientes. Claro. Entonces, si hubiera un apoyo del Estado, con proyectos de riego, un mejoramiento de ganado de la leche, también sería más nutritiva, más rica para la gente. Y usted ha escuchado de esta noticia que comentábamos con la señora Hilda, de que la Gloria ha estado vendiendo a la gente pura vida, ¿no? Diciendo que era leche, cuando en realidad no era leche, ¿no? Era una leche en polvo que importaba, lo mezclaba con otras cosas, y a la gente nos hacía creer que era leche. Sí, nos hemos enterado, también mediante, digamos, comunicaciones, por lo que también, mediante escritos periódicos, se ha difundido bastante en ese parque. ¿Qué le parece esta situación? ¿Qué le ha hecho pensar? Es un engaño al campesinado. Un engaño al pueblo. Mientras que las grandes empresas siempre están enriqueciendo, ¿no? Día a la mañana. Mientras el campesinado sigue siendo pobre todos los días. Por esa razón nosotros queremos, ¿no? La leche pura, que de la ganada que salga, que se puede invertir en, digamos, vaso de leche. O si no, en el programa Caliguarma. O sea, ahorita el Estado no los ha buscado a ustedes para comprarles su leche, para los programas sociales, para Caliguarma, vaso de leche. No, no, no. No, no les compra a ustedes. No, no les compra, no les compra. Ustedes tienen que venderle a otro acopiador. A otro acopiador. Claro. Llevarle al mercado, venderle, digamos, a la tienda. O a La Gloria, empresas así, y a ellos recién el Estado les compra. Recién. Claro, entonces lo que se necesitaría es que el Estado directamente pueda comprarles a ustedes. Y a también el Estado. Claro. Sí. Y con eso no solamente mejoraría la situación de ustedes, sino también la gente tendría una leche más rica, más fresca, ¿no es cierto? Más nutritiva para nuestros hijos. Más nutritiva y más producción de leche. Claro. Y más ingreso para la gente campesina. Así es. Muchísimas gracias, señor Roberto. Es muy importante lo que usted nos ha contado, que ha compartido con la gente que nos está escuchando. Para nosotros, como Nuevo Perú, es muy importante conocer esta realidad para exigir que las cosas cambien y se atienda mejor a los productores de ganado y los productores de leche, y que también llegue a la ciudadanía una leche muchísimo más rica. Muchísimas gracias, señor Roberto. Bueno, bien, bien, hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Hermanas, hermanos, vamos terminando esta visita aquí en la Plaza de Ganado de Culiacacá. Estamos viendo la realidad de los productores de ganado. Creo que desde aquí nos toca hacer un llamado de atención al ministro de Agricultura diciéndole que aquí en Puno, como en varias regiones del sur o en Cajamarca, en el norte, hay un gran potencial productivo que permitiría, con un poco de atención del Estado, generar miles de empleos, mejorar la productividad de los ganaderos, generar una pequeña industria local de productos lácteos, no es cierto, no solamente leche, sino ricos quesos, como los que se hacen aquí en Puno, ayudarlos a que ingresen al mercado nacional y quizás internacional. Y con eso permitiría también que los ciudadanos, las familias, podamos tener productos más ricos, más nutritivos y más frescos. Y que valga la oportunidad también para preguntarle al señor Kuczynski cuándo va a promulgar la Ley de Alimentación Saludable, que es una ley en virtud de la cual se obligaría a las empresas de la agroindustria a poner en los envases lo que realmente contienen los productos, para que no nos sigan engañando, para que no nos sigan vendiendo una leche, que en realidad no es leche, o nos sigan vendiendo un chocolate, que en realidad no es chocolate, o una miel, que en realidad no tiene nada de miel. Ya no queremos que nos sigan engañando. Señor Kuczynski, la salud de los peruanos está antes que los negocios de sus amigos de la industria alimentaria. Así que veremos qué es lo que le preocupa más al gobierno actual. Un saludo desde aquí, desde Juliaca, y seguimos para adelante. Hasta pronto. Tupananchiscama.